La asociación de gobiernos autónomos municipales del departamento de la paz, hagan de paz, a la cabeza del honorable Napoleón Félix Yaguasi, presidente, y el directorio en pleno, instruye al personal técnico a atender demandas y necesidades en favor de nuestros municipios. Para tal efecto, la dirección ejecutiva junto al personal técnico, a generado una estrategia de respuesta inmediata con la finalidad de visitar a los municipios solicitantes para el apoyo en el asesoramiento legal para la elaboración de su personería jurídica, apoyo técnico en la elaboración de sus perfiles de proyectos, y sistematizar información básica con la finalidad de obtener una radiografía del estado del municipio solicitante. Ahora sí, con la presencia de todas las autoridades de las tres marcas, hermanos, bienvenidos hermanos, autoridades, a este evento que es tan importante, pues vamos a dar inicio a esta actividad, y están aquí nuestros técnicos que nos van a hacer conocer cuáles son las actividades que vamos a desarrollar en el transcurso del día. Entonces, muy buenos días, bienvenidos, muchas gracias, Jaya y hermanos. Hermanos, hermanas, buen día a todos, traigo el saludo de nuestro presidente Napoleón Félix Yahuasi. Hemos trabajado en tres temáticas, uno en el tema legal, donde se va a fortalecer de manera gratuita a la elaboración de las personerías jurídicas, asimismo a la actualización de las mismas. Hemos venido, como hagan de paz, para iniciar el trabajo de campo. ¿Qué es lo que les venimos a ofrecer? Queremos apoyarles en tres grandes cosas. Lo primero, apoyarles para que puedan acceder a financiamiento del programa PAR, el PAR 3. Para ello, un tema muy importante es tener personería jurídica. Exclusivamente ahora es la personería jurídica, muy bien. Hermanos marcamaycos, hermanos máicos, hermanos juntas vecinales, organizaciones sociales, esto no tienen que pelar, ni para nada, hermanos. Ahora es cuando el que tienen que trabajar. ¿Cuál es la importancia de tener la personería jurídica? Es como ustedes son personas naturales, ustedes tienen su carnet de identidad. Como un conjunto de personas, el Estado les reconoce mediante la personería jurídica. Ahí el hermano decía, ya tenemos nuestra personería jurídica de nuestra comunidad originaria, decía, ¿no? Ya tienen ellos el reconocimiento del Estado. Ellos ya pueden postular a los proyectos que tiene el Ministerio de Desarrollo Rural. Entonces, por esa razón, el doctor Adubiri ha venido listo para poderles ayudar en dos cosas. Uno, a grande paz les va a ayudar a hacer sus reglamentos internos y estatutos, en forma gratuita. Nasa Cara está justamente ahora trabajando con tres marcas, ¿no? Marca Nasa Cara, ahora actualmente está marca Jihuacuta Villa Anta. Entonces, como verán, están presentes las autoridades originarias de esas tres marcas. Como han visto, hoy están en ese proceso de lograr esta ayuda, esta cooperación, elaborando el perfil del proyecto para lograr acceder a algunos proyectos que va a ser muy útil esta elaboración de perfiles de proyecto. El segundo tema es que tenemos la posibilidad, si ustedes permiten, de poder hacer perfiles de proyectos. Sabemos de que hay debilidades en los municipios y uno de los problemas que tenemos es que no nos alcanza el dinero para contratar consultores. Entonces, a grande paz, bajo el convenio que tiene con la universidad, ha podido gestionar la posibilidad de traer al municipio un grupo de profesionales y egresados de la universidad para poder hacer los perfiles de proyectos. Entonces, lo que quisiéramos, les ofrecemos, es hacer trabajo de campo para que podamos hacer estos perfiles de proyectos. Pero, ojo, tiene que ser, sugiero al consejo de que esto esté orientado a actividad productiva. Bueno, un perfil de proyecto nos establece la necesidad de aprovechar algún tema. En este caso, el perfil les va a apalancar para que puedan buscar sinergias, apoyos, cooperación nacional, internacional, los actuales programas y proyectos del gobierno. Y bueno, desde ahí, ese perfil, pues, es la Zanke, para comenzar a soñar a ejecutar programas grandes. ¿Cuál es el objetivo de hacer este corte? Me voy a llevar un kilo de cada uno de los horizontes. Ese kilo de horizontes hay que hacer un proceso de análisis físico-químico. ¿Para qué me interesa? Porque las plantas, igual que nosotros como seres humanos, necesitan alimentos, necesito saber en este suelo cuánto nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, silicio, hay. Y hemos tomado un estudio de suelo. Ese estudio de suelo nos ha permitido mirar. Hemos cavado dos metros de largo por un metro de profundidad, como para un cadáver, ¿no ve? Parece como una tumba. Hemos logrado establecer de qué tiene adentro el suelo. Y nosotros nos regimos para hacer este estudio. Este estudio te piden los que van a hacer riego, los que van a hacer proyectos, estudio de suelos, estudio de aguas. Esta es una descripcioncita en base a la nomenclatura FAO y se establece el departamento, la localidad, la coordenada, ¿a qué altura? A 3.835 metros hemos hecho ese muestreo. Guañapampa nos decían, es una pradera atolar pajonal. Dentro de la clasificación total de ese territorio, es una clase 2 y 3 en romanos, es buen suelo. Y por último, lo que queremos y necesitamos hacer como municipio es generar información. Para poder tomar buenas decisiones hay que tener un diagnóstico. Es como el médico, ¿no ve? Nos hace análisis y tenemos diagnóstico. Eso deberíamos tener, pero eso es trabajo de nosotros con ustedes, que hay que visitar, hay que tener encuestas, todo eso. Pero todo va a depender de lo que ustedes decidan. Yo en este momento les voy a mostrar información del Censo 2012 y del Censo Agropecuario 2003. La verdad, muy bueno el taller de orientación, más que todo de las personerías jurídicas que lamentablemente casi todo, casi toda provincia de Pacajes, no solo municipio de Nazacara, KDSDS, documentación, ¿no? Entonces agradecerle a Hagan de Paz, ¿no? Por facilitarnos técnicos, su área legal. De esa parte estamos muy agradecidos porque lamentablemente ninguno de nuestras comunidades o marcas contaban con este éxito muy importante que es como el carnet de identidad del man. Agradecido, ¿no? Por esta visita que hoy justamente habíamos socializado dos temas importantes, ¿no? Uno es el tema de las personerías jurídicas que ya justamente lo estamos ya empezando. Lo otro, la realización de los perfiles de proyecto que es bien importante para nuestras comunidades. Entonces yo como alcalde quiero agradecer esta visita tan importante de esta institución que nos aglutina a todos los alcaldes. Entonces pues muy contento de esta situación, de esta presencia que han realizado hoy día. Bueno, comunicar a nuestros alcaldes, a nuestros municipios que Hagan de Paz va a establecer un cronograma de visitas de acuerdo a solicitudes que hagan las autoridades municipales y bueno, estamos volcando nuestra atención porque Hagan de Paz se debe a los municipios y es por eso que estamos visitando. Este es el segundo municipio y los siguientes vamos a estar de acuerdo a las solicitudes que hagan los gobiernos autónomos municipales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!